hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial hoy voy a jugar con estas armas y son de 350 metros un tiempo de recarga de 5 y por qué lo voy a probar porque el juego le quitó un segundo de recarga estas armas cabe destacar que fueron sumamente fuertes en el pasado fueron meta y la velocidad de disparo era mucho más veloz hoy en día funcionan totalmente distinto quiero ver si esos 5 segundos las vuelve otra vez interesantes como antes ellas tenían dos habilidades interesantes que a la fragility y la el efecto 2 que el primero te va dañando los puntos de defensa si te lo va reduciendo y el segundo no te deja recuperar vida bien esto la volvió sumamente meta en esa época de estudias titanes de estudias tanques etcétera pero el problemita de ellas pienso yo es la meta que hay en la 10.5 cuál es la meta 500 metros sonicas pad finder de 600 metros camper titanes camper robots que no son destruidos y que salen volando otra vez como si nada el cóndor o el dogs mismo que copia toda la vida entonces quiero ver si siguen siendo efectivas en campeón y que tú mismo te des cuenta si en verdad puede ser que las utilices en ligas más bajas déjame tu opinión pinceladas tiene pinta que si tiene pinta que no de todas formas vamos a ver qué sales en los gameplays no se te olvide de darle like suscribirte al canal utilizar mi código pinceladas que eso me ayuda muchísimo ya tengo a los ganadores solamente hace falta ordenarlos para compartirlos con ustedes así que se les quiere bye bye bueno vamos a ver aquí en este mapa que se puede hacer no vamos a ver porque dios mío yo me salía un par de manes ahí es este que tiene 2 ok vamos a ver qué hay porque no sé qué viene no me puse a ver viene un un man de estos a bajar porque éste tiene el problema es que no tengo con pescudo sí pero si este amigo me ayuda lo podemos matar entre los dos en arpones pues esa arma es muy potente en contra de mi dadón es una de las armas más efectivas hoy en día pues pensé que era un ocho coche y pensé que mucho coche te lo aseguro que pensé que mucho coche dije no me jodió el ocho coche pero yo creo que ella lo mata el compita no puso face shift eso es otra vez ya con pescudo no tiene sigilo vamos a leer este man que es un nightingale ok y aquí salió alguien con las armas nuevas creo no o las portes no se te habrá salido loco como lo maté está por salpicaduras me parece extraño esa es aquel que me lancé no bastante extraño creo que fue por la salpicaduras pero no sé qué pasó pero vamos a ver si podemos darle al dragón el dragón ya vienen dos dragón ya bueno está chido para poder esta vuelta bueno el daño bro voy a echar para atrás voy a echar para atrás porque si hay alguien con las bichas nuevas y este tiene eléctricas entonces entre más lejos esté mejor para mí no sé si me explico él tiene eléctricas y me mata viene por allá alguien que quizás tenga rompe escudos y quiere saltar bienvenido sea bro yo tengo que irme lejos y yo no sé cómo recupió la vida con enlaces estándar yo solo activé bueno puede ser que tenga el drone este no veo desde aquí si tiene el drone chai sí que sí bueno estas armas hacen un daño decente inclusive al raptor con escudo bastante decente no diría yo bastante decente no mames hoy también me dice no pinceladas jajaja loco cuando usted vean gente puede ir comentando tóxicamente responda en el blog para yo borrar comentario hay gente que está llena de odio bro esta gente hay gente que está llena de odio y se molesta y vive amarga de una célula y esto que no viven en venezuela ayer vi un vídeo de cómo se llama el plaxi busquenlo plaxi plaxi vi un vídeo de plaxi hablando de venezuela pongan plaxi venezuela no mames lo que yo dije de verdad que yo estaba aquí en venezuela viviendo todo este pedo y a veces estoy triste por todo lo que me pasa aquí en venezuela que a ver si hago daño no ven aquí está muy lejos está mal no es que si me salgo este tipo me va a paralizar pero aquí fue una lista ahí si me así le hago daño mira no 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 hay si rock y esto esto es un daño por salpicadura pero esto está mal no bueno no sé ustedes qué opinan de eso déjenme sus opiniones allí oh ahí viene un mino para que no me haga caer ok vamos vamos el arma está chido lo único que estos manes están jugando mal pero todos están jugando muy atrás y todo ese peor ya eso no es mi culpa no déjame si me meto aquí ya llevo seis minutos déjame irme acá ok aquí viene un raptor me lo lleve fácil ya queda poquita vida y bueno la pena es que he abierto es un vídeo y luego con todo lo que decía de venezuela de lo que ha pasado aquí pero con estadísticas me quedé impresionado porque es como ver todos mis últimos 20 años en venezuela en números entonces estoy hay gente a veces hay gente por allí que vince pinceladas porque no estás así vean el vídeo es alucinante es alucinante todas las estadísticas de venezuela yo más bien le he hecho bolas porque ayudó mi mamá ayudamos a la suegra bueno ahorita está jodida la cosa por lo de la trombosis que le dio a saber pero ayudamos siempre bueno yo estoy aprovechando aquí y viendo si me puedo llevar kills ratiñangas no estuvo bien creo que el arma estuvo decente buen daño me impresionó el daño que le hago los a los raptor normales no está destacar es normal que no salta múltiples veces no que no es salto infinito que no recibe daño y quedamos en segundo con 2.8 millones esta arma no está tan mal yo diría que está chido en campeón si la veo como floja pero ya para experto maestro abajo si la veo bastante interesante yo lo usaría ok vámonos con estas armas a ver si puedo ir por la baliza primero son armas de 350 metros y quiero ver el bus que le hicieron fue que le quitan un segundo de recarga yo voy a ver qué tal se sienten estas armas no va a quedar por esta zona junto a este man a ver aquí llegamos no tengo sanación vamos a depender de de la nave espacial ojalá que se me cargue y ojalá que esté este man con mata titán no tenga rompe escudo loco que sea loco no me dio ni la asistencia a una foco loco bueno aquí tengo anti sigilos igual igual no me dio nada no bueno el tiki hizo buen daño pero no estoy seguro no hay ninguna kill vamos a ver este man salió volando me toca ir tiene con pescudo entonces imagínate a ver si le puedo dar ahí el efecto rojo me gustaría que el efecto rojo se cargará en él para que no pueda sanar lo que si tiene rompe escudo pero no sé por qué no me dio a ver algo perfecto hay otro atrás yo creo que es como un dúo verdad si me quedo quieto quizás no me vea jajaja no mames loco obviamente que me va a ver como decir podemos accionarle las estas no bro se salió volando otra vez es que estos robots de verdad que son una vaina seria bro yo me voy a echar para atrás a tratar de cargar esta vaina así bueno si le puedo hacer un poco de daño mejor todavía no vale pero loco es que salen de una vez volando bro uff la madera de madera yo yo listo me llevé esa kill toda robadísima no yo le hice daño creo que sea el mata titán loco viene con otro mata titán no mames loco si es otro mata titán si bro ya sabemos lo bien que juegan los manes es eso yo creo que son dos voy por la bariza del centro a ver si puedo no no hay alguien con sonicas aquí de las pesadas no 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 a ver tu acá no tiene rompe escudo bro la pude matar pero lo tiene rompe escudo no mames este es el que tiene full sonicas pero pesadas ok me imagino que van a tener full no bro, que le pasa a la gente que me queda atacada ahora vamos, vamos ok no pude ir por la baliza obviamente hay un tipo con pocotón de sonicas ya perdí un arma déjame decir, tengo oportunidad ahorita ahorita, ahorita, ahorita vamos a ver si tengo oportunidad me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo papi, el que persevera alcanza aquí, 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 aquí listo, 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 me lanzo a la nave me oculto y sigo vivo bro, y sigo vivo aunque el tipo ese me sigue disparando me desea la kill me desea la kill porque estoy casi que muerto bueno, vamos a ver no es tan mala en las armas ustedes han visto pues puedes hacer una corte de kill no significa que vas a hacer algo chido este es un chain load si no me equivoco uff, loco, aquí viene alguien déjame decir, puedo ayudar pero creo que este es otro de los de los que tienen full condor y pueda venir a eso ok ok ok, está chido me quedé sin munición vienen dos bro, que problema tan fuerte me quedé sin munición, me quedé sin munición que fue, bueno vino para acá arriba menos mal vamos a ver si yo puedo ayudar aquí vamos a ver no bro, tenía que comprar escudo no, 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 no prefiero los chain load bro vamos a ver si me puedo ayudar a la asistencia bueno, asistencia es asistencia no bro, estaba haciendo magia bro los manes saquen meta, 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 meta no mames loco hay gente que piensa que se sabe jugar claro, ojo con eso cada quien hace lo que dé la gana pero oh loco, loco, loco vamos, vamos uff no pudo, no pudo uff loco vamos vamos ayúdame Mendes bro ayúdame porque tengo uno que te accedió que hay ahí hay un box nada más, ese es el equipo que más vamos 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 sacrificate yo puedo, yo puedo ayúdame loco bueno yo creo que estuvo decente ¿no? lo único es que bueno estamos jugando con gente que loco caga la caga meta no sé qué carajo tiene en la cabeza ayúdame 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 si le puedo dar este man allá que está con Titan Camper Inter entonces no te puedo decirlo ¿dónde está la vaina esa que está escupiendo? este uff no le di completo ah no esto es un esto es un titán no? pensé que era una vaina en esta ok vamos un golpe nada más bros un golpe nada más lo mataron perfecto estamos bien pensé que no pero sí se escondió bien allá pero alguien lo mató uff siente que no estamos tan mal ¿no? ¿qué carajo es esto? un cóndor creo que sí déjame darle allá varias veces la habilidad y a ver si podemos ignorar los Scurs me hizo volarlo que bien que él lo mató se cayó al agua no quedó vivo y quedó todavía con la assistant que están esto le hicieron volar a ver inter bueno ya ven es que tengo el inter al 100 contra la mula y y siento que ahora funciona un poco mejor ¿no? vamos a ver oh loco y casi que lo partíamos que vivió suele funcionar así uff aquí hay alguien que quiero darle no sé si es un bicho de los nuevos no es un Pathfinder ah loco me gustaría que mi equipo fuesen voladas balizas pero creo que ya no ya no pueden como ya no tienen como yo estoy campeando bro yo he sido el corazón de de mi equipo he estado campeando como el propio Askerosin vamos a ver si mato a este ok está bien a ver a ver está bien creo que me la jugué bien pero ya vamos a perder porque salió el dox si tiene un dox si salió pero no mata titán estuvo bien o sea para hacer una partida tan desigual estuvo bien estuvo bastante decente el arma ¿no? vamos a ver que tanta meta tenía lamentablemente esto es lo que pasa en el matchmaking ¿sí? ustedes pueden sacar cuenta allí 2 con 2 que está bien yo creo que el juego debía de poner gente así con tanta meta con gente que tenga mucha igual meta similar pero estuvo bien creo que el arma se defendió bastante decente déjame tu opinión del arma ¿cómo lo viste? ¿cómo jugamos? yo creo que jugamos bien para no haber tenido condor ni nada de esta paja si no 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 no